Y hoy nos toca juntarnos con los portavoces de los grupos con representación en el Ayuntamiento Capitalino, representando al equipo de gobierno, Nuria Barrio, buenas noches. Buenas noches. Grupo Municipal Popular, Javier Lacalle, bienvenido. Muy bien, buenas noches. Ciudadanos, Vicente Marañón, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Y por último, Vox, hoy no ha podido acudir su portavoz, pero sí uno de los dos concejales que tienen, que se llama Fernando Martínez Acitores. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas ganas de volver, tenía yo. Muchas gracias. Tampoco nos puede acompañar en esta ocasión la portavoz de Podemos, lo hará el mes que viene a buen seguro. Primer asunto, todo indica que en breve se aprobará en el Pleno la nueva normativa de movilidad. Incluye muchos aspectos, pero lo que más controversia está despertando es lo relativo a las bicicletas y patinetes eléctricos que pasarán a la carretera. Es algo que está siendo muy polémico, Nuria. Bueno, pues es una ordenanza que está generando, no sé si mucha polémica, si debate, pero que es una ordenanza que es necesaria y que creo que tenemos que abordar ya, por fin, su aprobación definitiva. Tras un largo tiempo de trabajo, han sido más de tres años en los que el Partido Socialista, antes en la oposición, ha trabajado en esta ordenanza. En la anterior legislatura, más de la mano del PP, de su concejala Gemaconda, a la que queremos reconocer expresamente el buen trabajo que hizo para que la elaboración de la ordenanza fue una realidad y hace apenas un año se aprobó inicialmente. Por lo que a nosotros nos compete, cuando llegamos al Ayuntamiento, nos encontramos que estaban sin resolver las más de 500 alegaciones que se habían presentado por distintas personas y colectivos, muchas alegaciones de asociaciones, de personas particulares. Reconocemos aquí también, ahora que está aquí Vicente, el buen trabajo que ha hecho un concejal, que ahora está en el Ayuntamiento de Burgos, cuando presentó las alegaciones, no era concejal, que es Julio Rodríguez Vigil y que ha presentado alegaciones interesantes y muchas de ellas que van a ser estimadas por la importancia que tienen. Y bueno, pues es una ordenanza que esperamos poder aprobar con la unanimidad, es un tema de ciudad, es un asunto serio, necesitamos estar a la altura de otras ciudades que ya tienen regulada su movilidad, Burgos estamos a la cola y tenemos que favorecer que tengamos una ciudad más saludable, más habitable, más sostenible, más para el peatón y menos para los vehículos privados que al final es lo que se ha ido favoreciendo al no tener una normativa que regular a esto. Bien, pues luego te pronuncias sobre el tema de los patinetes y de las bicicletas, pero siempre me gustaría saber, Javier Lacalle, ¿estamos hablando de una posible normativa de movilidad consensuada entre todos los grupos políticos? Yo creo que en Burgos es fundamental tener una normativa de movilidad y de hecho es lo que yo he impulsado como alcalde desde la anterior legislatura que por fin tuviéramos una ordenanza de movilidad en Burgos y para eso constituí un equipo de trabajo durante tres años, tres años en los que hemos trabajado intensamente para tener esa normativa que por fin conseguimos aprobarlo inicialmente hace justo ahora un año, en el mes de octubre-noviembre del pasado año. A partir de la aprobación inicial lo que ha habido es una información pública donde se han presentado muchas alegaciones y en la mayoría de los casos alegaciones importantes que completan, que mejoran ese texto normativo que aprobamos en su día. Ese texto es el que se ha estado viendo ahora durante los últimos meses y bueno, pues se nos ha trasladado en los últimos días las alegaciones que entiende el equipo de gobierno que se deben aceptar y las que no. Yo desde luego sí he dicho en falta que después de un trabajo de consenso importante durante tres años, ahora nos encontremos con un texto que nos trasladan con una resolución, con una propuesta en lo que se refiere a esas alegaciones, pero echamos en falta que haya continuado el consenso, el diálogo que ha habido durante tres años. En ese diálogo durante tres años no solamente ha sido por parte de los partidos políticos sino que también ha sido un trabajo muy importante por parte de las distintas áreas municipales. Todo eso es lo que llevamos a que se pudiera aprobar el pasado año y como digo yo como alcalde, todo el equipo del Grupo Popular es lo que tratamos de impulsar. Pero repito, sí que echamos ahora en falta esa falta de diálogo, de consenso que hubo durante tres años. Entonces, bueno, pues veremos cuando tengamos ocasión de poderlo analizar, de poderlo estudiar, porque nos lo acaban de pasar, pues finalmente cómo queda. Pero en todo caso, para Burgos, yo creo que es fundamental que tengamos la ordenanza de movilidad, que desde luego no va a ser la panacea, que no va a ser una varita mágica para resolver todos los problemas de movilidad de la ciudad, pero que sí va a ser importante desde el punto de vista de ordenarlo y sobre todo desde el punto de vista de pacificar la convivencia entre los vehículos y los clientes. Vicente, Ciudadanos sí que verá como en los ojos esta nueva normativa, ¿no? Ya que lleva varias propuestas de Ciudadanos, como bien ha dicho Nuria Barrio. Bueno, nada más y nada menos que 300 alegaciones hizo Ciudadanos, es decir, el 60% de las 500 alegaciones que se hicieron, que se han hecho globalmente al borrador de ordenanza de movilidad. Nosotros en Ciudadanos tenemos que negar la mayor, ni el PSOE ni el PP han concedido la importancia que tiene la movilidad en una ciudad, también en la nuestra. De hecho, casa mal que un borrador de una ordenanza, en este caso de movilidad, sea bueno cuando ha llevado tres años de trabajo y tiene nada más y nada menos que 500 alegaciones. Es decir, la ordenanza de movilidad fue un documento técnicamente mediocre, tirando a deficiente, que no contemplaba retos como el que se atisbaba en el horizonte, como son los patinetes, que a duras penas contemplaba medidas eficaces para compatibilizar el uso de la bicicleta en la ciudad, medidas de movilidad alternativas, porque carece esta ciudad de la infraestructura adecuada. Otro ejemplo de que la movilidad para el PP y para el PSOE no ha sido una prioridad ni lo es actualmente, es que la ciudad estamos aprobando ahora, vamos a aprobar, eso espero, cuanto antes, una ordenanza de movilidad muy necesaria para la ciudad, pero todavía no hay una infraestructura adecuada para permitir la circulación segura por la ciudad de estos medios de locomoción alternativos. Ni, por supuesto, hay un mecanismo, un plan de concienciación y educación de la ciudadanía en general. Vicente, ¿no te parece peligroso que el usuario de un patinete eléctrico haga una glorieta? A mí lo que me parece peligroso es que las bicicletas y los patinetes vayan por las aceras. Algo que ya el Reglamento General de Circulación prohíbe. Me preocupa el clima de impunidad que hay en esta ciudad, porque no solamente se ponen en riesgo a los peatones, sino que además se incumple la norma de forma sistemática. Y cuando se incumple la norma de forma sistemática, tenemos un problema de distinta dimensión mucho mayor. En cualquier caso, abundando en lo que decía anteriormente, la ordenanza de movilidad tiene que ir acompañada de unas infraestructuras adecuadas para que los patinetes y las bicicletas puedan circular, se convierta en un medio de locomoción popular, pero sobre todo seguro. No podemos trasladar las situaciones de riesgo de las aceras para los peatones a las calzadas para los ciclistas y los vecinos que van en patinete. Yo creo que va a ir por desgracia. Ojalá me equivoque más de un disgusto. Fernando. Pues yo en eso estoy muy de acuerdo con usted. Porque, vamos a ver, entendemos que el tema de la movilidad es un tema muy importante, muy cambiante, muy dinámico. La ordenanza era necesaria y además sé de la cantidad de departamentos que han estado implicando en la redacción de este documento. Pero claro, nosotros sí que es verdad, como ha dicho Javier antes, que cuando se aprobó, que va a hacer un año, o ha hecho un año, que se aprobó inicialmente la ordenanza y se abrió un periodo de información pública, en ese momento Vox prácticamente no existía, bueno, sí que existía, pero éramos muy pocos relevantes. Entonces, a la hora de hacer alegaciones, efectivamente, pues se han hecho 500 o casi 600. También me choca un poco Ciudadanos y efectivamente yo reconozco mucho el trabajo del concejal Rodríguez, del corporativo Rodríguez Vigil, pero también se le han desestimado 200 alegaciones, con lo cual Ciudadanos... Somos constructivos. El mismo concejal de Ciudadanos ha hecho 200 y pico uno solo. Ha hecho 300 o más, pero te quiero decir que se le han desestimado un montón también, pero bueno, Ciudadanos está muy contento, está contenta con la ordenanza. Pero bueno, y entonces, simplemente, a la hora de, efectivamente, por entrar en la cronología de cómo se ha ido desarrollando esta ordenanza, a partir de estar nosotros en el ayuntamiento, sí que es verdad que, tanto en la comisión de movilidad como en el SMIC, pues yo preguntaba bastante a los concejales responsables cómo está la ordenanza, porque entiendo que es un tema muy importante, etcétera, etcétera. Bueno, pues estamos en ello, se están estudiando las alegaciones, se están estudiando las alegaciones. Se nos convoca una comisión extraordinaria de la comisión de movilidad, y entonces se nos trae este documento, que es el que tengo aquí, precisamente, donde se nos dice, bueno, lo que vamos a estudiar, no lo que vamos a estudiar, de lo que vamos a hablar, es de las alegaciones estimadas. Pero ya, como algo cerrado, lo decía Javier, como algo cerrado, completamente cerrado, además con un montón de funcionarios, el jefe de bomberos, el jefe de tráfico, que claro, nosotros, digamos, explicarnos, darnos argumentos, convencernos, porque se han estimado y dicen, no, 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 si lo que tenéis que decir es comentar sobre las alegaciones estimadas, que nosotros, digamos, bueno, tendrá más sentido discutir sobre las no estimadas, porque las estimadas estimadas están. Entonces, claro, primero, eso nos hubiese llevado una semana, porque estar hablando de cada alegación hubiese sido un trabajo muy laborioso, y luego, bueno, claro, eran ya, pues las estimadas eran cuestiones de redacción, etcétera. Concluyendo, por favor, Fernando. ¿Verdad? Que vayas concluyendo. Bueno, bien, pues simplemente, por ejemplo, nosotros pusimos el tema en concreto de los patinetes, de las VMPs, porque nosotros hemos estado en contacto con la asociación que se está, que está ahora creándose en Burgos, y entonces un tema tan importante en estos momentos para la movilidad de la ciudad, pues ellos nos insistían mucho en que quedaba desfasada. Este tema de que los VMPs tengan que ir por la calzada, para ellos es, vamos, algo muy peligroso y con muchísimo riesgo. Eso es un ejemplo de muchas otras cosas que hay en orden. Nuria. Bueno, ha habido... Ha habido... Además, Javier bien lo sabe, había un grupo de trabajo, lo ha mencionado ahora mismo Fernando, ¿no? Ese grupo de trabajo lo creyó en su día, por parte de todas las áreas. Bueno, más Gemaconde, Javier. Ese grupo de trabajo... Más Gemaconde. Más Gemaconde. La delegada de Carrello en su día, pero con un grupo de trabajo donde estaban todas las áreas municipales precisamente para eso, para hacer una actuación coordinada, amplia, que permites abordar todos los ámbitos de la movilidad. Y ese ha sido el trabajo de tres años que ahora, pues, como bien se ha puesto de manifiesto, pues ha decidido el alcalde cargárselo y no contar con los demás a la hora de valorarlo. ¿Tienes mal la información? No, yo simplemente tengo la realidad, que no habéis contado con nosotros. No, Javier, tendrás que reconocer dos hechos que además son innegables, porque es la realidad. En primer lugar, que se dio un plazo de información pública de dos meses y que la ordenanza se aprobó inicialmente el 16 de noviembre del año pasado. Luego ha habido un lapso de tiempo, meses, en los que el Partido Popular no ha hecho nada por resolver las alegaciones. En primer lugar. ¿Me han ido trabajando los servicios técnicos? En segundo lugar, cuando nos hemos incorporado nosotros al gobierno de esta ciudad, nos hemos encontrado que estaba sin resolver las alegaciones y se le ha encargado a la técnica o responsable que hiciera un primer trabajo para ver si podía estimar o desestimar un primer filtro de alegaciones, que lo ha hecho a lo largo de los meses de julio y agosto. Posteriormente, a partir del mes de septiembre, se ha retomado ese grupo de trabajo, Javier, en el que está conformado, como bien ha dicho él, policía local, autobuses, bomberos, tráfico, colectivos importantes como Burgos con Bici, Andando Burgos, colectivos que han hecho muy buenas aportaciones y se han ido revisando una a una las alegaciones presentadas. Una a una. Y después ya es cuando ese documento ya depurado inicialmente, habiendo filtrado técnicamente, que no es una cuestión política, es una cuestión técnica, muchas de las alegaciones son técnicas. A ver si, Javier, sí. Y el enfoque que se les da es técnico. Pero muchas son políticas, muchas son políticas, y precisamente eso lo ponemos de manifiesto. Pero muchas son técnicas. Ese grupo de trabajo, con esa combinación interesante entre servicios técnicos y responsables políticos, que algunos hemos impulsado durante tres años con reuniones prácticamente semanales, es lo que ahora os habéis cargado. Porque durante estos seis meses, porque os recuerdo, Nuria, que lleváis seis meses, y se ha paralizado por completo, y se ha cortado por completo toda la comunicación con el resto de grupos políticos, a la hora de valorar todas esas alegaciones. Eso es lo que echamos de menos, que hayáis querido contar con nosotros, como hicimos nosotros en su día, para hacer un texto que permita tener un consenso general. Fernando y Vicente. Fernando y Vicente. Yo en los cinco meses que llevo en el ayuntamiento, bueno, camino de seis, efectivamente jamás se me ha convocado. Y si de algo preguntaba yo, y además coincidía con el señor Marañón, en el Smith y en la comisión, no, pero en el Smith sí, siempre preguntaba cómo estaba la ordenanza. Pero nunca se me daba, se está estudiando, se están estudiando las alegaciones. Jamás se nos ha convocado para dar nuestra opinión, para saber, por ejemplo, este tema de las VBPs, que estamos hablando... Acabáis de reconocer que se os ha convocado una comisión extraordinaria. Claro, una comisión hace una semana después de seis meses... Con un documento trabajado en el cual se les estima. Para decir, esto es lo que hay, esto es lo que no puede ser. Es decir, que en seis meses no os acordéis del resto de compañeros de la corporación y nos convoquéis hace una semana para decir, esto es lo que hay, ¿lo tomáis o lo dejáis? Vicente, yo creo que... Esto es un documento de trabajo. En Ciudadanos pensamos que no se puede hacer de la movilidad un objeto de debate político, de regate corto. Nosotros hemos hecho 300 aportaciones, casi todas, de carácter técnico, alguna más profunda, que afecta al concepto de movilidad que se supone que el partido en el gobierno tiene que tener, porque una ordenanza de movilidad debe reflejar cuál es el espíritu y la idea de movilidad que tiene el partido que gobierna. Y no la hemos detectado ni en el PP, que se tiró tres largos años distrayendo recursos humanos muy necesarios en áreas municipales sobrecargadas de trabajo para generar una ordenanza tan mediocre que ha requerido 500 o que ha generado 500 alegaciones. Ese documento, tanto las alegaciones técnicas que hemos incorporado, muchas de ellas con éxito, otras no, como otras con mayor fondo, con mayor calado, han enriquecido la ordenanza. Pensamos que en este momento tenemos que tener como prioridad dotar a esta ciudad de una herramienta normativa, de una ordenanza de movilidad que pacifique las calles de Burgos y que sirva de un esquema, de un perímetro dentro del cual los vecinos, sean peatones, vayan en bicicleta, en patinete o en un vehículo a motor, sepan que pueden operar, pueden circular con seguridad, respetando a los demás y respetando una norma que ya debe existir. Nuria. Lo que no puede ser es, Javier, revísate la intervención que tuviste tú en el Pleno, donde se aprobó inicialmente la ordenanza, porque el Partido Popular, primero, dijo que como era un tema de consenso, lo iba a apoyar. Y en segundo lugar, que iba a presentar alegaciones en lo que no estuviera conforme con lo que ellos estimaban, cosa que no se ha hecho. Pero ¿cómo se va a hacer el texto de nosotros? ¿Cómo vamos a hacer alegaciones de un texto que hemos hecho desde el Partido Popular? Si es que esa ordenanza, te recuerdo, que está aprobada por el Partido Popular, también vosotros lo repartisteis en su día, pero que está hecha por nosotros. ¿Cómo vamos a hacer alegaciones? Sin embargo, se han incluido ahora con posterioridad cosas que son auténticas barbaridades para las personas que nos están viendo en estos momentos. ¿Concibe alguna persona de las que nos está viendo ir a 30 por hora por la carretera por la avenida de Palencia o por los tramos, por muchos tramos del bulevar del forrocarril? Esto se dice en la ordenanza. Más allá de lo que se ha hablado de los patinetes, es que cuando se apruebe, esto es lo que ha incorporado el Partido Socialista, el alcalde de La Rosa, habrá que ir a 30 por hora en el bulevar del forrocarril. Fernando, Fernando, me parece que hay que ir con una velocidad moderada, pero 50 en el bulevar del forrocarril, me parece que es algo razonable. Fernando, ir a 30 es bloquear por completo el bulevar. Hay más cosas, estoy de acuerdo. La velocidad de 30 kilómetros por hora depende un poco, pero efectivamente yo estoy de acuerdo con el señor Lacalle en ese tema, según en qué viales o calles. Pero, por supuesto, ahora, cómo se van a señalizar estos cambios, el tema de la implantación de la nueva línea de autobuses, hay bastantes cosas. Pero, además, respecto al consenso que comentaba la señora Barrio, pues, precisamente, vuelvo a insistir en el tema de las UMPs, porque sí que creo que es un tema muy importante. Además, entiendo que es muy difícil de llevar a cabo cuando es un tema tan dinámico y la movilidad cambia mucho en la ciudad, etcétera, etcétera, pero en esa comisión que decía, precisamente, cuando nosotros decimos, bueno, pues, si no vamos a ir alegación por alegación de las estimadas, a ver cómo se está redactado o mal redactado, alguna propuesta, y nosotros comentamos y llevamos los cinco o seis temas que proponen los usuarios de los UMPs, dice, bueno, pero es que esto es una alegación fuera de plazo. Y en prensa, el señor Temuño dice eso, esto es una alegación fuera de plazo. Pues, ¿qué consenso es ese? Luego resulta que parece que tenemos toda la razón del mundo en ese tema. Pues, última intervención en este asunto por parte de Villabarrio y Pérez Camerés. Yo no he intervenido. Sí, luego... ¿Has intervenido antes, Vicente? ¿Has intervenido por otro orden? Pero había hablado antes, Fernando. No, no, no. Sí, sí. No había hablado antes. Venga, que tenemos ocho minutos. Un comentario rapidísimo que la portavoz me deja dos segundos. Sí. Muy breve, por favor. Un detalle revelador. Es la aproximación a la movilidad en Burgos lo que genera en Javier Lacalle ese escándalo, ese escepticismo con la velocidad máxima. Pues, claro que 30 kilómetros por hora es poco para desincentivar el uso del vehículo privado. Es que ese es el objetivo, ese es el objetivo. Tenemos que seguir que sean populares medidas de locomoción de movilidad, claro que queremos generar, no el antiguo, el de una ciudad, vale, ahora sí que lo digo yo que la última de intervenir va a ser la portavoz del equipo de Montero. Eso es mi Nuria Barrio. No se puede ir a 30 kilómetros. ¿No se puede ir a 30 kilómetros? ¿Por favor, adelante? Se enredar. Yo sí que creo que tenemos que apostar por pacificar la velocidad, que la gente se acostumbre a ir más despacio, que prevalezca el peatón sobre los vehículos, que favorezcamos el uso del transporte público, porque eso va a contribuir, el hecho de que la gente vaya más despacio por la ciudad, va a contribuir a que haya menos accidentes y los accidentes que haya sean de menos gravedad, porque una colisión a más de 50 kilómetros hora en un atropello puede ser mortal. Entonces, lo que queremos favorecer es todo eso, Javier. Y no hay que verlo como una barbaridad. Esa prudencia, todos nos vemos en el día a día andando por la ciudad, todos tenemos familia, hay que ser extremadamente prudente y, por supuesto, tiene que ser una convivencia pacífica. Pero tan importante es eso como no paralizar la ciudad. En el boulevard del ferrocarril no se puede ir a 30 por hora. Sin embargo, hay calles en las que es admisible que pueda ser un 30 por hora. Pero en el boulevard del ferrocarril, en la carretera de Valladolid y en muchos otros lugares... Cambiamos de asunto. No se puede ir a 30 por hora en el boulevard. Perdón, podemos terminar de asunto. Vamos a hablar de vuelos, que es un tema que a mí me gusta mucho, la verdad. Te estoy viendo así, Vicente. Y a mí, que yo quería ser piloto. Sí, con Marilu, estuvimos hablando un día. Estuvimos hablando un día. Luego lo habláis en el café. Hablemos del aeropuerto de Villafría. Desde la sociedad CEPROMUVE Burgos habrá que ver si se renueva el contrato con la compañía Ernostrum, que actualmente recibe 110.000 euros al mes por volar a Barcelona. Y parece ser que tener otros destinos estivales podría costarnos otros 110.000 más. Un agravio comparativo, por ejemplo, con el aeropuerto de León, que por ese precio tiene cinco rutas. ¿Esto es una tomadura de pelo lo que propone Ernostrum, Nuria? Hombre, yo no lo voy a calificar de tomadura de pelo, ¿no? Yo sé, no he participado, pero sé que se están celebrando reuniones, a las que Vicente de esta mesa creo que al menos asiste. Y yo lo que creo que hay que hacer es si queremos apostar por seguir apostando, valga la redundancia, con el aeropuerto o no. Y desde el Partido Socialista siempre hemos dicho que tenemos una infraestructura que costó muchísimo dinero en su momento por AENA, que costó 45 millones de euros, que no nos cuesta al Ayuntamiento de Burgos nada su mantenimiento y que tenemos que aprovechar esa infraestructura para poner en ruta nuestra ciudad. No solamente para que se vayan burgaleses a hacer viajes, sino para que vengan burgaleses y que es una apuesta a medio plazo. No se pueden ver los rendimientos en un año. ¿Se va a aceptar esta propuesta de Ernostrum? Se valorará la propuesta. ¿Y más a cambio de tener un par de destinos en verano? Esa cuestión la tendremos que abordar entre todos los grupos políticos si valoramos la propuesta, si la aceptamos o no. No vamos a enseñar aquí las cartas en esta mesa, ¿no? Pero bueno, yo sí que en términos generales... En términos generales, pues el hacer una apuesta decidida por que el Ayuntamiento y el aeropuerto de Burgos siga teniendo esos... Esto es una muestra más de la prepotencia, de la falta de diálogo del alcalde de La Rosa, ¿no? Se están manteniendo conversaciones con Ernostrum, se invita a unos portavoces y otros no sabemos nada. Allí va él, se lo guisa, se lo come, en este caso ha invitado un portavoz de la oposición, de los demás, no sabemos absolutamente nada. Como bien estaba diciendo la señora Barrio, lo reconoce. Con lo cual, así difícilmente se puede llegar a acuerdos. Nosotros no hemos participado en esas conversaciones que se han mantenido con Ernostrum. No es que no hayamos participado, es que no hemos podido ir porque el alcalde no nos ha invitado. Esta falta de diálogo es lo que estamos achacando todos los días al alcalde de La Rosa. Y mire, yo le respondo sobre esa aportación a mayores que parece ser que se dice que se va a pedir porque la sociedad, la propuesta formal por escrito no ha llegado por parte de Ernostrum. Hemos preguntado y no hay ninguna, debe ser, dentro de esas conversaciones coloquiales que tienen ellos. Bueno, yo le digo desde aquí, no hace falta esperar, nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros creemos que se debe incrementar el número de vuelos durante el verano, pero debe formar parte del contrato global que tenemos, no un dinero a mayores de todos los meses. Sí, una cosa que le comenté al anterior al alcalde aquí presente, Javier Lacalle, cuando firmamos el acuerdo con Ernostrum hace ya año y medio, es que había que hacer un seguimiento de ese contrato, que había que reunirse, así se lo dijimos al presidente y accionista mayoritario Carlos Bertomeu de Ernostrum, que nuestra intención era hacer un seguimiento del contrato porque su importe era relevante, teniendo en cuenta la economía de nuestro ayuntamiento, es mucho dinero para nosotros, y porque apoya algo que también es importante para la ciudad, como es la conectividad aérea. No celebramos ninguna reunión de seguimiento con Ernostrum y eso no es responsabilidad de la oposición, señor Lacalle, es responsabilidad suya, que era, déjeme, déjeme, déjeme seguir, por favor, pues los demás no, se queja usted de que no esté informado, no, 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 hemos tenido información siempre, se queja usted, yo le he dejado hablar, me gustaría hablar a mí. Bueno, estamos en un debate, Vicente, pero es que si hablamos los dos a la vez creo que no nos escucharán. No, tenéis buenas voces a ambos. si esa información ha circulado, no se ha facilitado al resto de grupos, al resto de grupos políticos, en cualquier caso, hay que hacer un seguimiento serio de un contrato de estas características, no solamente los números que son públicos de pasajeros, sin otra información muy valiosa que pueden ser las conexiones, el ingreso medio por pasajero y la posibilidad de programar vuelos a una hora más temprana más atractivo. yo he hecho una pregunta muy clara, Vicente, otros 110.000 euros más por dos destinos estivales, ¿Ciudadanos lo ve con buenos ojos? Lo que vemos con buenos ojos es estudiar la propuesta de la compañía aérea de forma razonada y objetiva, no de forma hiperventilada y agitada y politizada. Que no hay ninguna propuesta, que hoy no hay ninguna propuesta. Que se sepa. El señor Marañón habla de esa propuesta pero que, repito, Ernóstrum no ha presentado ninguna propuesta. Es lo que parece que ha hablado el señor de la Rosa del señor Marañón. En la sociedad, en el ayuntamiento, en el ayuntamiento no hay ninguna propuesta por parte de Ernóstrum que es en lo que quedamos en la última reunión de la sociedad de promociones. ¿Por qué se opone el PP a esto? Si sin más, ¿cuál es el motivo para oponer? Se opone a modernizar la política de la ciudad, se opone a que hay abuelos, se opone a todo. Vicente, luego dices que no hablas, el que no hablas es tu compañero. Bueno, bien. Nosotros somos un problema constructivo, lo que no puede ser. en este caso es cierto, vamos a ver, que nosotros poco podemos decir porque efectivamente tenemos muy poca información. O sea, partiendo de la base que yo no soy el portavoz y se hablaba de eso, claro, sí que he comentado con Ángel, ¿sabes algo del tema de Ernóstrum? Y dices que no sabemos absolutamente nada. De hecho, él sí que me ha comentado, hemos reclamado información y no se nos ha trasladado nada. Incluso hay de, pues voy a reclamar información, bueno, y he reclamado a través de Promueve Burgos, que ya sabéis que es uno de nuestros temas estrellas también. Y entonces... Que hemos visto que promueve, promueve poco. Por supuesto, pues ya, efectivamente, eso es una cosa en la que decidimos mucho con Ciudadanos. Vemos que es una, para nosotros, algo vital, siempre hemos dicho que en nuestro programa electoral llevamos la creación de la Concejalía de Atracción de Inversiones, que podría ir por ahí el tema, pero bueno, en cualquier caso, pues es una sociedad que va a promocionar la ciudad, donde también, teóricamente, se encajaba a este tema, o al menos eso es lo que me han trasladado todo el tema del aeropuerto de Villafría. Yo sí que, no sé si era necesario haber hecho el aeropuerto de Villafría en Burgos, no haberlo hecho y tal, pero una vez que está hecho... Se debate ya es absurdo. Por eso tengo que decir, eso ya, una vez que está hecho, lo que hay que hacer es sacar el máximo provecho posible. Nosotros tenemos muy poca información, que no se ha llegado nada. En principio, efectivamente, desembolsar esa cantidad de dinero para dos vuelos estivales, pues parece muy desproporcionado y siempre es que nos falta mucha información. Si no se hace esa información de la ordenanza de movilidad y de los vuelos de Villafría por parte del alcalde y es cuando realmente podremos opinar, mientras se nos margine y se nos deje a un lado, pues difícilmente... Claro, ahora sí, la intervención final es de Dura y Barrio, vale. Pero ahora que no es el Partido Popular, Vox no tiene información. Vox no tiene información. No tenemos consenso y otros... Pues no... Nuria Barrio tiene que hablar ahora, Javier, la calle. Nuria Barrio... Es que Vox tiene información cero. Es Vox no tiene información cero. No se oye absolutamente nadie, como bien decía Vicente antes. El Partido Popular tiene dos caras, cuando está en la oposición y cuando está en el gobierno. Y cuando está en la oposición se convierte en un enemigo, en un enemigo, Javier. ¿Enemigo de quién? Primero del equipo de gobierno y después de la ciudad. Porque no mira por los problemas de la ciudad, sino por los intereses partidistas. Y nosotros ofrecimos esa participación... Tenéis toda la información precisa. Tenéis toda la información precisa, Javier. ¿Por qué nosotros no tenemos información precisa? ¿Por qué nosotros no la tenemos? Os invito... Tenéis toda la información precisa. No, no. No, no. Tenéis la ordenanza de movilidad. La tenéis igual que todos los grupos. Bueno, pues os invitamos a participar en todas las reuniones que pueda haber. Hay que tener, primero, interés... Es que así es imposible. Primero, hay que tener interés en participar en los temas. Pero si no, no hay que tener la documentación. Y, segundo, que... Interés en participar en los temas. Primero. Muchísimos espectadores que seguro que están participando desde casa, pero tenemos que finalizar. Así que creo que, por desgracia, hablaremos de este asunto. Sí, que invitados que veáis a todas las reuniones que haya con el nuestro. Perfecto, pues yo doy fe de esa invitación a la invitación. Nuria Barrio, muchísimas gracias, Javier. No lo cumplirán. Vicente Marañón, gracias. Y Fernando Martínez, traficitores, gracias por estar con nosotros. Dos minutillos y nos vemos con toda la información del día. ¡Gracias!